Saludos, hoy les voy a hablar de un caso que ha llamado mucho la atención de la ciudadanía, extraño, muy extraño, y es que las autoridades decomisaron cerca de un millón de pastillas falsificadas. Oigan bien, un millón de pastillas falsificadas, es decir, que hay un negociazo alrededor de esto, falsificadas señores, no fue una pastilla que ellos dijeron que estaba vencida, no, falsificadas. Y miren ustedes, como lamentablemente, en esto que vivimos, nos encontramos con que tenemos autoridades como que trabajan a media. Hay muchas que están investigando, pero esa maquinaria que utilizan para trabajar esas pastillas, incluso maquinaria para hacer los blisters, maquinarias que no se consiguen en República Dominicana, maquinarias que no se hacen en un centro de herrería. Esas maquinarias, ¿quién la entregó? ¿Quién permitió que pasara? Y exactamente, ¿para qué? ¿Alguna empresa real existente con permisos la trajo? ¿Alguna empresa real existente también falsificaba? Hay que averiguar eso, porque no sabemos, cualquier cosa puede pasar. Y me voy a permitir leer un poquito lo que dicen las autoridades, decomisaron alrededor de un millón de pastillas. Primero, pastillas que son las que más se venden, las más necesarias, porque son de uso diario hasta tres veces. ¿Cuáles? La pastilla de la prisión. Pastillas para la prisión anterior y analgésicos falsificados, que eran empacados en cajas con logos distintivos de reconocidas empresas farmacéuticas nacionales e internacionales. Hay varias empresas dentro de una misma que lo que esté dañando. Primero, las empresas que trabajan el tema de la impresión de los logos. El tema de la acumulación o protección con blister, esa es otra. Además, fueron confiscadas tres toneladas de materias primas al granel. Las materias primas es con lo que se hacen los medicamentos, con lo que se trabaja esto, que casi siempre también eso es importado. Equipos e indumentarias que se usaban para la fabricación y empaque de los fármacos, como les dije. También habían dos armas de fuego. Ahí, en ese lugar, dos armas de fuego tenían. ¿Para qué? Quizá alguna protección o algo parecido. 73, habían también 76 tanques, 86 cajas llenas de pastillas, 34 máquinas que se utilizaban para la mezcla, llenado, pesaje, blisteado y etiquetado de los productos. No es un invento. No fue un patio, porque en cualquier patio que haya esa maquinaria, tienen que tener mucho dinero. Eso no es barato. Esas maquinarias son muy caras y cualquiera no se mete en ese negocio. Lo extraño de esto es que todavía a esta altura de juego nosotros tengamos que vivir en un país donde ni siquiera esto tenga el tipo de control que debe llevar. Por suerte, y no hay que decirlo, porque como digo una, digo otra, el Cuerpo Especializado de Control de Combustible y Comercio de Mercancías, SECON, la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, la PDESA, y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, la DGMAPS, fueron las que accionaron e hicieron que esto se descubriera. Ramón Pérez Fermín, viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio, aseguró que la batalla en contra de la fabricación y comercialización clandestina no se detiene. ¿Por qué? Ellos están claros de que esto es un negocio muy grande y que enfrentarlo así por así no es sencillo, no es suave. ¿Por qué a quién se están enfrentando? A intereses grandes. Señores, ¿sólo lo que cuesta esta maquinaria es un dineral? Imaginen ustedes el compromiso que tienen estas personas con casos como estos, por ejemplo. Imaginen ustedes tener que buscar la manera de justificar este accionar, pagarle a gente que sepa trabajar estos temas. Ahí hay químicos, porque aunque no sea algo que sirva, porque estamos hablando de medicamentos falsos, pero alguien trabaja la parte química, profesional, estoy hablando. Ahí hay técnicos buenos que trabajan los empaques, los envases y demás. O sea, cuando viene a ver, excepto los químicos que tienen que tener conocimiento, los empleados de ahí pensaban que eso servía. Cuando viene a ver los que estaban ahí, por eso digo, hay que buscar la cabeza. No podemos concentrarnos en los de abajo, en los que estaban trabajando en la parte técnica. No, hay que concentrarse en quienes. Lo extraño de esto es que no han salido nombres de las personas que fueron agarrados. ¿Dónde fueron estos ayunamientos? Bueno, viviendas, comercio de Santo Domingo Este, Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros. Yo me gustan nombres. A mí me gusta ver reclamos directos que digan esto fue así, esto fue asado. Así genérico no me gusta. Porque cualquiera puede meter al medio a cualquiera. Mientras no se diga un responsable, cualquiera es culpable. Mientras no digan un nombre, cualquiera es el dueño. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen? Un millón de pastillas, sabrá Dios y muchas más. Sabrá Dios, ahora uno no quiere ni comprar nada porque uno no sabe. Hay que saber dónde comprar porque estos son temas delicados. Salud, con esto no se relaja. Miren lo que pasó con la bebida adulterada. Y no todo el mundo borrachón. Ah, pero la salud. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen de esto? Dejen comentarios, comenten sobre el tema y compartan el video. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para que cada vez que hagamos videos a usted le llegue de primero. También pueden seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, como arroba 829music. 829music sin límites. El mío, igual en Instagram, Facebook y Twitter, arroba Adam Lester. Gracias por el cariño, por el seguimiento, por el respaldo. Nos vemos en otra entrega.